y no contento con eso, ese señor o esa señora o ese chico vuelve y va a la página en internet y vuelca sus impresiones y las comparte con otros ahí es donde a mí se me empezó a prender como una lucecita y dije, ah, esto va más allá de un hecho meramente cinematográfico tiene que ver con esa sensación de pertenencia de pertenecer a un grupo que está mirando una misma cosa y ahí es donde me parece que se armó ese fenómeno, digamos, que hay alrededor de la película pero la película es una cosa y después se armó como un fenómeno alrededor totalmente, que no suele pasar muy seguido te puede gustar una película, puede ser muy buena y no se arma todo eso claro, es muy difícil, entonces en función de eso, por eso es que quiero que se entienda bien a raíz de eso, es que me parece que es muy difícil equiparar digamos, eso no va a dejar de ocurrir, aunque no nos den el Oscar eso ya ocurrió seguro, por supuesto el Oscar sería como un cierre, digamos, espectacular sobredimensionado a un evento cinematográfico que a todos nos encantaría porque estamos muy cerca del mundial claro y este, pero la verdad es que no lo sé además ya llegar ahí, entre esas cuatro o cinco películas que seguramente deben ser muy buenas yo tengo dos para verlas la de la teta la teta asustada que es la que hablan muy bien muy bien, sí pero hablan muy bien de todas bueno, por algo habrán quedado elegidas, digo, pueden ser muy buenas todas claro, porque el camino hasta ahí es el más difícil digamos, arrancaron 150 películas y hay un grupo que tuvo que elegir nueve y de esas nueve cinco y así sucesivamente claro o sea, yo me siento inmensamente pagado con el camino que hizo la película hasta acá, nunca nos hubiéramos imaginado que lo hubiera ocurrido y soy muy cuidadoso con eso de las pretensiones, ¿sabes? porque uno, es como con un bote, como cuando te vas internando y de golpe te das vuelta y perdés de vista la orilla claro a mí me parece que hay que ser cuidadoso en un mundo tan injusto, por decirlo de alguna forma tan poco equilibrado en términos de oportunidades y demás me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es regalar energía y generosidad en función de todo lo que hemos recibido de esta película pedirle más, me da miedo, es que sea un poco incorrecto como demasiado sos como muy prudente así sos en la vida, también en tu vida, como con el laburo trato de ser prudente trato de ser prudente ¿lo elaborás mucho? ¿sale naturalmente? no, no, naturalmente porque es como, viste, cuando tenés un tester interno vos decís, no será mucho, Ricardo claro tranquilo relajado sí más por la vida, sí, relajado disfrutado trato de ir relajado, sí por eso es que me, a muchos les llama la atención que, por ejemplo, que yo me enganche con la gente a hablar por la calle ese tipo de cosas ¿por qué a la gente le llama la atención eso? y no lo sé la verdad es que no lo sé claro ahí te comes un darón bueno, está bien pero te lo vas a comer igual, claro pero te lo podés comer de cualquier forma totalmente pero recibo mucho de la gente se aprende obvio se aprende de golpe te pones a hablar con gente un día me crucé con un tipo que me hizo todo un análisis de mi carrera profesional, entre comillas destacándome por dónde había pasado, qué había hecho y en qué momento había estado no sirven en la calle, digamos no, pero que yo dije, este tipo sabe más de mí que yo mismo lo tendría que llamar una vez por semana para que me vaya pasando, claro claro quiero decir, no solo eso, no lo hago porque no, no te entiendo pero la gente por lo general te para para tirarte buena onda claro en cerrarse a eso y si alguien te tira mala onda, ¿cómo reaccionás? me da como bueno me da como porque también sé que cada uno viene de su propio rollo claro es difícil que me coma una así de esas feas pero me ha pasado y si, claro pero me han pasado otras cómicas también claro por ejemplo tengo dos que son mis favoritas una de una señora que me dijo yo soy tu ídola yo soy tu ídola buenísima es precioso es buenísimo, me encanta y otra, una señora, una viejita también que me paró por la calle hace mucho tiempo ahora tendría más razón sí pero hace mucho tiempo me dijo Ricardo Darín cuánto mejor se lo veo por televisión no pero todo con tono de piloto ay mi amor claro con alegría ella no me estaba achando no, no, no era buena onda pero se quedó como ay no, me muero, me muero qué sé yo, esas cosas pasan ¿por qué no haces tele? ¿por qué no te vemos en la tele? la verdad es que no sé bien ¿por qué no te llaman? en un lugar en el que hacer un programa tiene que ser como muy importante con mucha producción no, 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 porque no usted te vi en la tele de España, digo, se te ve pero es que yo hice programas de televisión acá que no se destacaban precisamente por ser superproducciones lo que pasa es que a lo mejor formo parte de una camada a la que nos gustaba salvando algunas excepciones digamos, en nuestro trabajo no siempre haces lo que querés muchas veces haces lo que podés pero yo formo parte de una camada de actores y de actrices que tuvimos la suerte de poder hacer algunos programas con los que nos sentíamos identificados al mismo tiempo y que te dabas cuenta de eso precisamente por esto, porque salías a la calle y cuando hablabas con la gente, lo que había ocurrido en ese episodio, en la semana se discutía durante toda la semana los compromisos, nosotros y los miedos programazos eran programas que movilizaban mucho socialmente tenías chances de hacer buenos trabajos porque tenías una semana para preparar unos libros que estaban buenísimos discutíamos mucho los libros, los actores formaban parte también de la discusión interna de la mesa, digamos, del trabajo que eso también es bueno, adelantás un poco el trabajo y además te dabas cuenta de que iban más allá del mero entretenimiento que funcionaba de otra forma y te hacía sentir realmente bien Sí, sí, sí Estaba viendo acá mi monitor qué tipo inteligente buen mozo interesante me encantó me enamoré de Darín por un ratito Claro La verdad chicos hablar con un tipo con esa cabeza realmente un actorazo con sentido del humor humilde lo que más me gustó de Ricardo esta cosa de que no está alejado de la realidad el tipo tiene los pies en la tierra no se aleja de la gente tiene una visión un poco como negativa en un punto un poco pesimista con respecto a algunas cosas que tienen que ver con la gente que nos gobierna y con el mundo en general pero muy inteligente y fue un placer la verdad compartir la nota con él la charla ahora me encantaría mi perro yo creo que el tipo se merece estar digo él como que minimizó el tema dice no me invitaron yo creo que igualmente no le divirtió mucho que no me invitaron yo no sé por qué es el tema pero digo la verdad yo que Campanella él lo llevo digo yo lo llevo soy Campanella la mejor película de Campanella de Darín pero como dice Ángel si lo lleva él no la lleva la mujer esto es un problema igual él se divertía con suar porque tenemos poco tiempo ahora nos vas a contar la última parte con Ricardo Darín a solas dale ¿no creas te gustaría involucrarte con la política la política es sucia esta cosa que decimos que los políticos a veces acumulan acumulan a mí en Haití me pasó y me pasa acá y en cualquier lugar cuando decís la gente no puede vivir así está siempre el que quiere vivir así pero cuando sentís que las oportunidades no llegan te involucrarías en política mira yo no creo que la política sea sucia en sí mismo en sí misma quiero decir la política es la ciencia o el arte de intentar el bien común yo digo que son magos porque no solo no reciben lo que deberían recibir sino porque además no permiten que sus fuerzas flaqueen claro es decir son poderosos si dependiera de un estado de ánimo muchos abandonarían el barco mucho antes sin embargo están ahí y lo hacen y hay mucha gente que es así hay mucha gente que trabaja para los demás no imprimen los medios imprimen más una candidatura al Oscar pero la verdad es que hay gente a la que todos los días a la mañana tendremos que nominar a distintos premios o distinciones tendremos que saber más de sus vidas tendremos que preguntarles cómo hacen cómo se hace para confiar en el futuro si no tenés nada si tenés que darle de comer a 350 chicos cómo haces para mantener esos 350 chicos si tenés además gente de sus propias familias que te vienen a pelear porque creen que vos los estás usando a los chicos en fin hay un montón de situaciones que esta gente con un corazón enorme y con muchas ganas y un temple realmente admirable van para adelante yo creo que hay políticos así quiero creer que hay y sé de algunos que sí lo hacen el tema es que muchos otros están metidos en los laberintos de ver cómo se mantiene se consigue el poder y para qué la pregunta que uno necesariamente debe hacer es ¿querés el poder? ¿para qué? ¿para qué? ¿pensás modificar algo? ¿pensás nos querés plantear una posibilidad? cuando se acercan las elecciones de lo que fuere normalmente asistimos a una especie de batalla de enfrentamiento de reclamos difícilmente nos encontremos frente a debates serios inteligentes de gente que pueden ser rivales que pueden ser enemigos circunstanciales frente a una contienda electoral pero que vos notás que lo que están haciendo es apostar para el bien común eso también tiene que ver con la educación eso tiene que ver con nuestra cultura tiene que ver con lo que a mí me gustaría sentir de mi propio país cada vez que alguien me hace sentir un poco de vergüenza propia y ajena tengo la sensación de que vamos para atrás totalmente clarísimo pero confío hay una sola cosa con la que no me llevo muy bien y que tiene que ver también con otra pregunta tuya que tenía que ver con lo de los que no me llevo con la que no me llevo Gracias por ver el video.